Realmente de la manera que aparecieron, que prácticamente aparecieron casi sentados en la mesa, parecía una broma y algunos de nosotros, pensando que era una broma, hicimos algún tipo de comentario que logró que, para que nos diéramos cuenta que no era una broma, le pegaron un cachipurrazo a uno de los que estaba ahí con nosotros. ¿Cómo se fue desarrollando todo? Mirá, en realidad, yo, gracias a Dios no tengo experiencia en estas cosas, es la primera vez que me pasa, espero que sea la última. Lo que sí te puedo decir es que mi sensación es que era una cosa bastante profesional, por cómo se desarrolló, ¿viste? Muy ordenados, marcaron la cancha de movida y después nunca más. Después hubo solamente, digamos, agresión verbal, muy ordenado, uno obedecía a órdenes y el otro las impartía. A mí me suena una cosa con alguna logística previa. Está claro que estamos en un punto de inflexión en la sociedad donde vivimos. Yo digo, si lo que nos pasó a nosotros sirve para que el poder político, porque acá hay que olvidarse de echar permanentemente culpas sobre la policía. La policía, de última, responde al poder político. Aquel que se tiene que poner los lienzos es el poder político. El poder político es el que tiene que reaccionar y proteger a la sociedad. Yo sé, viste, que por ahí me han hecho comentarios en las redes sociales, que por ahí alguna gente ve esto casi como un acto de justicia, porque bueno, que de alguna vez le toque a algunos tipos que son medianamente importantes. Pero yo digo que nos estamos equivocando como sociedad, porque estamos naturalizando algo que no es natural. Nos estamos acostumbrando a todo lo monstruoso y terminamos pensando simplemente, menos mal que no pasó nada. Esto no es así. Yo digo que la sociedad en su conjunto, tenemos que empezar a exigirle al poder político que se deje de embromar de que esto es una sensación de inseguridad, que se pongan las pelias y que ellos bajen las directivas para que la policía funcione como tiene que funcionar. Jorge, en ese momento, ¿qué fue lo que se llevaron? ¿Qué fue lo que le pedían? No, te vuelvo a repetir, muy ordenado. Buscaban nada más que dinero y... ¿Buscaban un dinero específico? No, no, no. Yo creo que tenían algún dato, por eso te digo que esto fue previo. Y fíjate vos que se llevaron... Yo creo que cuando se llevan los celulares, me parece que más que nada fue por un tema de incomunicarnos, porque me dijeron que el celular del padre que estaba allí apareció en el camino sesquicentenario, o sea que lo han descartado. No habrán descartado algún celular bueno como para venderlo como repuesto, qué sé yo, pero estaba claro lo que iban a buscar. ¿Se llevaron joyas, alhajas de los presentes mujeres? Sí, 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 sí. A las mujeres no la molestaron para nada, salvo el principio, le pegaron una cachetada a la novia de Eduardo, pero salvo eso, después sí agresión verbal. Pero las mujeres la dejaron en la mesa donde estaban sentadas, a los que le marcaron claramente la cancha, fuera los hombres. Pero yo digo que no hay que tomarlo... A ver, a mí me parece que si le empezamos a poner el ojo a este problema en forma particular, no estamos olvidando del verdadero problema. El verdadero problema es general, es la inseguridad a la que está sometida la población. Y sobre todo la gente de menores recursos, porque esa gente no tiene la posibilidad por ahí de ser escuchada. Entonces, si el hecho que nos haya pasado a nosotros genera alguna reacción del poder político, enhorabuena. Enhorabuena. Gracias.